A propósito, la Asociación Nacional de Agencias de Viajes reaccionó frente a la noticia. Recordemos que Anato había advertido pérdidas millonarias para el sector del turismo por cuenta del cese de actividades de los pilotos. Manuel Gallego de Noticias Telemedellín nos amplía la información. Manuel, muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Como un alivio calificó a Anato la decisión del Sindicato de Pilotos de Avianca de volver a la normalidad luego de cerca de 51 días de cese de actividades. Hay que recordar que por lo menos el 90% de las agencias de viaje de turismo del país se vieron afectadas y que eso a su vez generó el incremento considerable de muchos tiquetes para diferentes destinos, no solamente nacionales, sino también internacionales. La opción siempre estaba con tarifas más altas y encontramos tarifas a destinos como Bogotá cercanos al millón de pesos, igual que a Cali y a otros destinos, pues obviamente valores muy superiores, inclusive equiparables con lo que uno normalmente puede viajar a Miami o algún destino del Caribe cercano. De por sí en temporada alta son costosos y más influyó mucho lo del paro de Avianca. Yo considero que no debe ser así. Siempre las empresas deben de pensar en el consumidor. Creo que a pesar de que se va a dar un incremento como tal en los tiquetes, las personas pueden llegar a viajar así sea endeudarse porque es la forma en que pueden sacar un tiempo para ellos. Hay que tener en cuenta que Avianca tiene una participación en el mercado aéreo del país del 60% y por eso el incremento debido a la reducción de las frecuencias y de los diferentes vuelos a destinos nacionales e internacionales. Lo que espera a Nato ahora con la decisión del sindicato de pilotos es que los tiquetes vuelvan a bajar luego de una reacomodación de la demanda. Se abre ya la oferta normal que Avianca venía operando hasta el 20 de septiembre y al tener esa mayor oferta lo que nosotros creemos es que vuelve y se regulariza los niveles tarifarios a nivel de toda la escala existente y va a permitir entonces que los viajeros accedan a unas tarifas razonables como las que estaba acostumbrado a recibir durante el transcurso del año. Bien, recordemos que el paro de pilotos de Avianca duró 51 días, el más largo en la historia de la aviación mundial y que lo que se espera es que los pilotos vuelvan a las actividades a partir de este lunes. Por ahora hasta la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, 20 años con voz.